El yuan es una divisa, incluso es parte de la canasta de los DEX, o sea, es una divisa que está tomando mucha importancia en el comercio mundial. Entonces vale la pena tener aperturada una cuenta o tener, quién sabe, un banco operando en yuanes. ¿Por qué? Porque si consideramos el volumen de comercio, tanto export e import sumados, con países que tienen relación con China, que son ahora Argentina, Brasil, nosotros, sumando todos esos efectos llega entre un 50% y un 60%. Entonces valdría la pena tener operaciones también con estos países que ya están operando en yuanes. Entonces queda claro que esta tendencia se va a ir reforzando en el tiempo y es una ventaja para Bolivia y los bolivianos.